Regreso en las noticias TVP, vamos a conocer el pronóstico extendido, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo despejadas. Vea usted, valores mínimos de 16 grados, temperatura máxima de 30. En la capital sinaloense, miércoles, jueves y parte del fin de semana, para el día de mañana miércoles, una condición de cielo mayormente nublada y cielos completamente despejados para jueves y viernes. Vea usted, valores mínimos de 16, temperatura máxima en Culiacán, que ya alcanza los 37 grados centígrados. En el norte, el estado de Sinaloa, en los mochis, condiciones de cielo mayormente soleadas, con valores mínimos de 12 grados, temperatura máxima de 35. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, el día de mañana también nubosidad despejado para jueves y parte del fin de semana, con valores mínimos de 11 grados, temperatura máxima que nos reporta los 37. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, condiciones de cielo despejadas para miércoles y jueves, mayormente nublado el fin de semana, valores mínimos de 16. El termómetro se eleve el día jueves en Hermosillo, hasta alcanzar los 38 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima. Pausa y volvemos.